Un hombre perdió la vida en un accidente de tránsito. La víctima se desplazaba a bordo de una motocicleta desde el corregimiento Valencia de Jesús hacia Valledupar. La víctima fue identificada por las autoridades como Eduardo Garizado Arrieta, quien falleció en el lugar del siniestro debido a los diferentes politraumatismos que sufrió. De acuerdo a la información oficial de la Policía de Tránsito, Garizado se desplazaba en una moto color negro cuando fue arrollado por un vehículo exactamente en la curva conocida como Mercedes del lugar en mención. Es de anotar que el conductor del carro tras el accidente se dio a la fuga, así lo explicó la policía en el reporte oficial. La inspección técnica al cadáver fue realizada por la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, quienes trasladaron el cuerpo a la morgue.